Debemos seguir buscando Debemos seguir buscando A través de la vida nuestros caminos nos conducirán a muchos lugares espirituales Lugares de felicidad, lugares de dolor, lugares de reflexión Debemos seguir buscando A través de la vida nuestros caminos nos conducirán a muchos lugares espirituales Lugares de felicidad, lugares de dolor, lugares de reflexión Lugares de imaginación En esos lugares donde buscamos dentro de nosotros para mejorar Nuestra comprensión de los misterios de la vida Para ayudar a entender las razones por las que Debemos mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas Para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual Que debemos seguir buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos seguir buscando A través de la vida nuestros caminos nos conducirán a muchos lugares espirituales Lugares de felicidad Corazones y corazones y almas abiertas Para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual Que debemos seguir buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!